Soy Tico, porque llevo a Costa Rica y las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando tema la marimba y con la puesta del sol. Fuerza, entusiasmo, compromiso, interés y trabajo en equipo fueron algunas de las cualidades que las y los participantes del X Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte, FICUA, demostraron durante una semana de retos y mucho aprendizaje en las ciudades de Managua, León y Granada. En esta edición, la compañía folclórica, el Teatro Girasol, Narrarte, La EFE, Son de la U, Sector Urbano, el Grupo Experimental Musical y Arte en Mutación, fueron los encargados de representar a la UCR en Nicaragua y mostrar todo su talento. Yo lo diría más con los estudiantes, algunos que se han acercado a hablar han estado muy agradecidos porque por primera vez salen del país, por primera vez viven una experiencia, por primera vez se pueden presentar en escenarios tan históricos como Granada o los de León, lugares hermosísimos. Y poder sobrevivir o sobreponerse a las condiciones tan difíciles también me parece que es un crecimiento integral del estudiante, que busca también vida estudiantil, ¿verdad? Ese tema de como ser humano enfrentarse a lo que hay, poder hacer algo con eso, porque finalmente la Universidad de Costa Rica busca profesionales no solo hábiles técnicamente en su proceso profesional, sino también habilidades para la vida. Esta participación en el FICUA muestra ampliamente la labor que realiza la UCR para la promoción del arte como parte fundamental de la educación integral que ofrece esta casa de estudios. Siento que se ejercita la mentalidad abierta, les da a los estudiantes, a los integrantes del grupo, una posibilidad de crecer dentro de esa formación humanista de la institución que caracteriza a la Universidad de Costa Rica, dándoles espacios de contacto con otras realidades que no son las de su país, dándoles el contacto con otras expresiones artísticas, no solo de Nicaragua, que es este caso, sino también de otros países del orbe latinoamericano, bueno, más específicamente centroamericano. El aprendizaje fue muy satisfactorio para que cada grupo adquiriera mayor madurez y reflexión acerca de sus propuestas. Nosotros no estábamos preparadas para que viniera un montón de gente, porque teníamos que competir con la bulla de la tarima, con los otros espectáculos simultáneos, además, cinco chicas vestidas de blanco con un poco de tierra, es un tanto raro, y pensábamos que la gente de ahí se podía asustar y tal vez ni siquiera quería verlo. Sin embargo, un montón de gente se acercó y lo más bonito es que daban sus propias apreciaciones acerca de la pieza. Muchísima gente salió conmovida, muchísima gente estuvo llorando, nos compartió sus propias experiencias de sus familiares acerca de la violencia o de la migración. La décima edición del FICUA culminó con un colorido pasacalle centroamericano, que se llevó a cabo en el centro de Managua, donde el público pudo apreciar la música, la danza y las tradiciones de los países centroamericanos que se hicieron presentes. ¡Gracias!